Hola, mi nombre es Ronald Eduardo Ollal Herrera. He ingresado primer puesto a la Facultad de Medicina Humana en el proceso de admisión 2018-2 a través del ciclo extraordinario. Considero esta como un sistema muy, muy organizado, pues no solamente nos apoyan emocionalmente con charlas psicopedagógicas, de orientación vocacional, sino que también cuentan con un magnífico personal de auxiliares y sobre todo de profesores. Y lo considero la mejor oportunidad para conseguir el ingreso. Mi nombre es Jeremy Ochoa Uvilla, ingresante a la carrera de Ciencias Políticas, primer puesto a área E. Les recomiendo estar en la Presa Marcos porque desarrolla muy bien el prospecto, te da información y que complementa los estudios que tenemos de nuestra secundaria. Mi nombre es Samuel López Flores Vázquez, tengo 17 años, vivo en Puente Piedra, Santa Rosa. He ingresado a la carrera de Economía, en primer puesto. Ese logro que sentí, ese día que me enteré realmente que ingresé, me sentí muy, pero muy, muy feliz. Actualmente ha ingresado 460 alumnos del ciclo ordinario y 191 del ciclo extraordinario. Quiero invitar a toda la juventud estudiosa del país a inscribirse en el Centro Preuniversitario, nuestra Universidad Decana de América, con más de 467 años de fundación. Estar en la Presa Marcos es estar en San Marcos.